Muchos vecinos están llegando a la vivienda de la familia Córdoba Milián, ubicada en la aldea La Ciénaga, Santa Cruz El Chol, en Baja Verapaz. Y no es para menos porque en la casa de los Córdoba han nacido, oiga bien, han nacido 11 marranitos, pero uno de ellos con características casi humanas. Los pobladores nunca habían visto algo así y por eso algunos supersticiosos dicen estar preocupados. El mamífero tiene cuatro días, pero tiene que ser alimentado con jeringa. La Ciénaga, la Ciénaga, la Ciénaga, la Ciénaga.